Está lesionado, lleva toda la semana con una molestia en el isquio y hoy no se ha encontrado bien, tenía molestias, no estaba al 100% y esa es la causa por la que no entra. Sí, sí, va bien desde el miércoles, ha entrenado con el grupo, ha entrenado bien además, evidentemente le falta un poco ese fondo físico de falta de entrenos con el grupo, pero bueno, sus sensaciones en el gemelo son buenas y bien, está para viajar, alguna cosa variaré, puede ser esonación, puede ser otra acción que estoy barajando también, mañana se verá. Bueno, primero tenemos que estar muy satisfechos de poder ir otra vez al Bernabéu, eso es lo principal, ojalá este equipo pueda estar muchos años, creo que es para estar todos muy contentos por este hecho. Segundo, bueno, nos enfrentamos a un rival que aparte de tener un potencial enorme, lleva una racha de 30 partidos sin perder, bueno, esa racha es para romperla y porque no puede ser mañana el Sporting, pero sabemos la dificultad del partido, sabemos que cuando juegas contra el Barça y contra el Madrid, pues son partidos muy muy difíciles, pero vamos con una ilusión tremenda de hacer un buen partido, de cambiar la imagen del otro día contra la Real, por lo menos en cuanto a la actitud mostrada en el terreno de juego, que creo que no fue la idónea, íbamos con esa misión y por qué no de conseguir una victoria ahí en el Bernabéu. Bueno, sobre todo ha sido analizar el partido el otro día, sí que es cierto que, hombre, preocupa esas jornadas sin ganar, pero sobre todo fue el partido el otro día en el cual me marché muy descontento, como ya os dije, por cómo había jugado el equipo, por la actitud, que creo que eso no va con mi filosofía, no va con mi carácter, no va con los equipos que yo creo que deben saltar al terreno del juego entrenados por mí y creo que el otro día dimos una imagen penosa. Mañana intentaremos cambiar esa imagen, con esto no significa que vayamos a ganar, que ojalá sea así, pero sabemos la enorme dificultad del rival, pero por lo menos poner las cosas difíciles al Madrid, ser un equipo intenso y cuando tenemos balón, querer el balón e intentar atacar. Evidentemente ha sido una semana de, más que nada, de mostrar cosas positivas, porque este equipo ha demostrado también que puede hacer cosas muy buenas y muy positivas y sobre todo que mis jugadores recuperen esa confianza para que vuelvan a jugar como lo hicieron en varios partidos. Tanto Amarillo como Goli han entrenado muy bien, dos buenos chicos, dos buenos profesionales, predispuestos siempre al trabajo, una muy buena actitud y bueno, mañana uno de los dos tienen esa oportunidad de poder jugar en el Bernabéu y plena confianza por mi parte en cualquiera de ellos.